En este vídeo vamos a hablar del protocolo de handshaking en los buses. Se trata de buses asíncronos y como podéis ver en la transparencia 48 tenéis un gráfico en el que están descritos los pasos gráficamente de este protocolo. Fijaos que en el primer paso está la señal read request que se pone a uno. Mediante esta señal la memoria detecta que esta señal que pone a uno el dispositivo para solicitar una lectura, la memoria está al tanto, observa esa señal y si os fijáis una flechita va hasta la señal ACK. Este protocolo consiste en que todo se basa en la señal de ACK. Solo se avanzará de un paso de este protocolo, de un estado de la comunicación al siguiente, única y exclusivamente cuando dispositivo y memoria estén completamente de acuerdo. Y eso se hace con un ACK. Se le llama protocolo de apretón de manos porque habitualmente entre los seres humanos eso se hace con un apretón de manos. ¿De acuerdo? Entonces fijaos que se pone a uno la señal de read request y automáticamente pasado una cierta cantidad de tiempo la memoria es consciente de ello y entonces activa la señal de ACK indicando al dispositivo. Perfecto, ya sé que me estás haciendo esta solicitud. A la vez que pone a uno la señal de read request, lógicamente el dispositivo pone los datos en el bus. ¿De acuerdo? De tal manera que la memoria verá la señal de read request a uno y cogerá los datos del bus que en este caso será la dirección desde la que se va a hacer una operación de lectura de memoria. Habiendo puesto la señal de ACK uno, pasará una cierta cantidad de tiempo en la cual el dispositivo observará que esa señal de ACK está uno, con lo cual será consciente de que ya no tiene que seguir renovando esa solicitud y por lo tanto bajará. Pondrá a cero la señal de petición, read request y además retirará los datos del bus. Esa dirección de la que se quiere hacer la lectura. Hecho esto, la memoria a su vez observará que esa solicitud ya se ha retirado, por lo tanto ya no hace falta que mantenga esa señal de reconocimiento activada y por lo tanto pondrá también la señal ACK a cero. Y con esto hemos cubierto los pasos dos y justo ahora el tres. Ahora por medio, y en breve precisaremos, por medio está el tiempo de latencia de memoria. Considerando ese tiempo de latencia de memoria, hay un momento en el que la memoria ya tiene disponibles los datos en su salida. Y entonces, mediante la flecha 4, paso 4, pone esos datos en la salida. Y podéis ver en el gráfico que ahí están. Y además activa la señal de Data Ready, datos preparados, datos listos. Hecho esto, el dispositivo que lógicamente está interesado en obtener esos datos y está chequeando la señal de datos preparados, hay un momento en el que observa que esa señal está a 1. Entonces, va al bus, comproba que están ahí los datos, los coge, porque son los datos que la memoria le envía al dispositivo, y entonces, mediante el paso 5, hay un momento en el que, habiendo cogido esos datos, pone la señal de ACK a 1, es decir, reconoce que ya tiene esos datos. Cuando la memoria es consciente de que esa señal de ACK está a 1, paso 6, pues entonces, retira los datos del bus y pone a 0 la señal de datos preparados. Y finalmente, la operación se cierra, única y exclusivamente cuando el dispositivo ve que la señal de datos preparados ya se baja a 0, y entonces baja la señal de ACK. Única y exclusivamente cuando esa señal de ACK se baja, se pone a 0 es cuando damos por terminada la operación. Y la precisión que queda es sobre el tiempo de latencia de memoria, porque estamos observando aquí que el paso 4 es en el que la memoria activa la señal de datos preparados. Pero ¿desde cuándo tiene que empezar a contabilizarse el tiempo de latencia de memoria? Desde el momento 3, cuando se baja la señal de ReRequest o cuando se baja la señal de ACK, si se para uno a pensarlo, en realidad el tiempo de latencia de memoria tiene que contar desde que se realiza la solicitud a la memoria. Entonces, esa solicitud se realiza exactamente desde el momento en que la memoria la reconoce. ¿Y cuándo la reconoce la memoria? Cuando pone la señal de ACK a 1. Por lo tanto, desde el momento 2, el tiempo de latencia de memoria empieza a correr. ¿Qué puede ocurrir aquí? Que el tiempo de latencia de memoria sea muy superior al tiempo que van a invertir dispositivo y memoria en cubrir los pasos del protocolo 2, 3 y 4. Si esto ocurriese así, si ese tiempo de latencia de memoria fuera mayor, el paso 4 tendría que dilatarse en el tiempo hasta que realmente la memoria, que es quien cubre el paso 4, esté en condiciones de hacerlo. Y por lo tanto, aquí en este gráfico habría que separar muchísimo más el final en la bajada 0 de la señal de ACK y la puesta 1 de la señal de DataReady. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Pues que por circunstancias el protocolo esté funcionando más lentamente porque el dispositivo sea más lento y, sin embargo, el tiempo de latencia de memoria sea inferior a lo que se consumen los pasos 2, 3 y 4. En ese caso, simplemente, cuando se baja la señal de ACK, automáticamente se produciría el paso 4. Con lo cual, cuando se realice un problema en este ámbito, aquí lo que hay que considerar siempre es el mínimo entre los pasos 2, 3 y 4 y el tiempo establecido de latencia de memoria. Con eso se podrá abordar un análisis en un problema de un protocolo de handshake. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!